Hola seguidores, ¿cómo están? Espero que bien. Hay mucha gente que me pregunta, a repetidas ocasiones en prácticamente todos los canales, prácticamente desde que empezó toda esta guerra a gran escala, digo a gran escala porque la guerra a baja escala se viene dando entre Rusia y Ucrania desde el 2014. Desde que empezó la invasión a gran escala rusa, me viene preguntando cuál es la fuente y cuáles son los números verdaderos, los números creíbles de bajas, ya sea de personal, de material de Rusia, y los números verdaderos de bajas de personal y material de Ucrania. La respuesta a eso es que la verdad no tenemos la menor idea, y no es que nosotros que vivimos muy al sur, que estamos en Argentina, que no entendemos ruso, no tenemos idea, no. La mayoría del mundo occidental no tiene la más perra idea de cuáles son las bajas, y creo que tienen una muy escasa idea de qué es lo que está realmente pasando en esta guerra. Y el problema nace, creo, desde que hoy un sector del mundo occidental, la enorme mayoría del mundo occidental, Europa, Estados Unidos, desde el momento que eligieron un bando y se aferraron a él que eligieron el bando ucraniano, evidentemente, ya están dispuestos a creerse cualquier cosa que Ucrania les diga. Ahora, si uno está dispuesto a creerse cualquier cosa que un bando les diga, entonces es muy difícil que esté en condiciones de averiguar la verdadera historia de cómo son las cosas. Se le va a hacer cuesta arriba saber cuál es la verdad. Yo quiero remontarme a esa historia que surgió los primeros días, el primer día creo que fue, seguramente la escucharon, de un destructor o una fragata rusa que se había aproximado a una isla en el Mar Negro, cerca de la costa ucraniana que se llama la Isla de la Serpiente. La historia nos venía a decir que ese barco ruso había intimado la rendición a unos ucranianos, que eran muy poquitos, supuestamente eran 13 o 14, y los ucranianos habían contestado, no, barco ruso, andate a la mierda o algo así. Y los rusos habían disparado un misil o varios misiles y habían aniquilado totalmente esa guarnición, estaban todos muertos. Y bueno, se decía que los ucranianos eran todos héroes, que es lo último que habían dicho, buena acción. En Amazon, los yanquis, que no pierden pisada, que no pierden oportunidad para hacer algún dólar, ya vendían las camisetas en inglés y en ucraniano, que decían, barco ruso, andate a la mierda. 4 o 5 días después de eso, creo que fue el 1 de marzo o el 28 de febrero, algo así, salieron las noticias de a poquito que decían que bueno, que en realidad el barco ruso nunca había disparado y que los ucranianos no habían muerto, habían sido capturados. Días después, días después, una fuente que no sé de dónde salió, dijo que ese barco que había capturado a los ucranianos en la isla de la serpiente había sido golpeado por un misil antibuque lanzado desde la costa, o sea, una batería costera de misiles. Y que ese barco era uno de la clase que es la 21-630, creo que se llama, que son patrulleros de altura, que ese era el barco que había atacado a los ucranianos en la isla de la serpiente. Ahora, hay un problema con eso, esos barcos no son capaces de llevar misiles para atacar a tierra. Tienen un ucranianos de 76 milímetros, dos ametralladoras de 14-5, tienen torpedos, tienen arrailes para lanzar minas, pero como es un OPB, realmente no tiene misiles caliber o los J-35 o algo así. Cuando se dieron cuenta de su error, dijeron, bueno, no, en realidad no era ese barco, era otro. Pero igual le dimos. Resulta que volvió el barco al puerto, puerto de Sebastopol, y estaba lo más bien, no tenía ni un arrañador en la pintura, o sea, son los ejemplos que les estoy dando, y no voy a hablar mucho más, pero quiero decirles que es muy difícil, muy difícil, con este tipo de países que les gusta tanto la mentira, tanto la mentira, los dos países, Rusia y Ucrania, es muy difícil saber cuáles son las bajas verdaderas, y cuáles son las intenciones verdaderas. El autor occidental, que dentro de unos años quiera hacer un estudio serio, un libro gordo, con cosas ciertas, digamos, la va a tener muy, muy difícil, porque todos los datos se ocultan, todos los datos se distorsionan, hay verdades a medias, hay mentiras lisas y llanas, y hay mentiras mezcladas con verdades, así que lo único que podemos creer de toda la guerra, es lo que podemos ver, y es lo que podemos ver que estamos seguros que es cierto, porque acá ha habido, aprovechando que se han capturado, digamos, conversaciones de soldados que están muy frustrados, soldados rusos por supuesto, muy frustrados con el desarrollo de la guerra, los ucranianos aprovecharon, debido a la gran cantidad de uniformes que capturaron, uniformes rusos, vistieron a personal propio, que habla ruso con acento ruso, y los hicieron, bueno, los filmaron, hicieron dar declaraciones, bueno, entonces, todo se transforma, todo se disfraza, todo se actúa, se hace muy difícil, lo único que podemos creer es que si, bueno, un misilazo le pega un helicóptero, y se cae al piso, eso es cierto, si un tanque explota, es que el tanque explotó, ahí no hay muchas vueltas, las pérdidas verdaderas, las cifras de personal muerto, tanques destruidos, de uno y otro bando, a estas alturas, créanme, no tenemos la más menor y remota idea, eso es todo por ahora, me despido, hasta luego.